¿Qué es esto? Hola, bienvenidos a las mañanas mmm picantes. Un programa pensado para levantaros los ánimos, la tensión y lo que haga falta. Hoy, como siempre, repasaremos los contenidos que más os interesan. Primero hablaremos de salud con la doctora Salome, que nos hablará de la artrosis. Buenos días, doctora. Y para los más manitas de la casa tenemos nuestra sección de bricolaje, en la que hoy aprenderemos cómo se hace una casita de pájaros con nuestra experta en marquetería, María Luisa. Bueno, pues empecemos ya porque el tiempo es oro y a vosotros no sobra mucho. Es broma. Uy, qué tos. ¿Alguien podría traerme un vasito de agua? Uy, perdón. No, 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 no Gracias.